Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotografoDigital.com en el que vamos a hablar de selecciones, pero no una selección cualquiera, sino la selección que podemos hacer para aislar materiales que son transparentes, como por ejemplo el velo de esta bailarina. Aunque Photoshop tiene cada vez más herramientas incluso de inteligencia artificial para hacer selecciones, hay veces que tenemos que ingeniárnosla para acometer necesidades especiales como esta. Así que en este tutorial os voy a enseñar cómo pasamos de tener esta imagen y esta otra a acabar con esta perfectamente integrada y donde las transparencias son de lo más realistas. Vamos a verlo desde el principio. Aquí tenemos una copia de esa foto, pero sin trabajar. El fondo, por un lado, la bailarina, por otro. Primer paso, tenemos que seleccionar a la bailarina. Así que bueno, no quiero aquí perder el tiempo en hacer una selección normal. Vamos a usar una de esas herramientas inteligentes que estaría aquí en selección, sujeto. La selección está muy bien, casi perfecta. Le faltaría por aquí un trocito, lo añadiríamos y bueno, quizá también me iría aquí a seleccionar y aplicar máscara. ¿Para qué? Pues para perfeccionar el cabello. Vendría aquí arriba, le diría perfeccionar cabello y bueno, básicamente esto me serviría. Le doy a OK y tengo una buena selección. Esta selección la voy a utilizar para sacar unas copias de lo que vamos a usar, es decir, la bailarina sin fondo. Así que con la selección activa voy a hacer una copia, CTRL-J y se me copia la bailarina ya sin fondo. Voy a hacernos visible la capa original y tendría esto. La imagen no está mal, pero evidentemente este velo no interacciona con el fondo. Si lo vemos en grande, pues vemos que detrás de ese velo no se atisba nada de lo que hay en la imagen. Así que así no resulta convincente. ¿Cómo conseguimos las transparencias? Pues veréis, es bastante sencillo. Digamos que esta es nuestra bailarina original. Voy a ponerle aquí bailarina. Y ahora vamos a sacar varias copias de la bailarina. Con CTRL-J tengo una primera copia, CTRL-J una segunda copia. Ahora esta primera copia la voy a poner en blanco y negro. ¿Cómo? Pues desaturándola simplemente pulso CTRL mayúsculas y la letra U y eso me la ha convertido en una copia de blanco y negro. ¿Veis? Así está. Pues ahora voy a volver a duplicar esta capa de blanco y negro. CTRL-J. Ya tengo dos en blanco y negro y una en color. Por cierto, las voy a meter todas en un grupito para ir más ordenados y le voy a llamar transparencias a este grupo. Ya lo tenemos todo agrupadito. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues nos va a servir para hacer la transparencia, evidentemente. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues veréis, es bastante sencillito. Me voy a poner en la primera bailarina y voy a cambiar el modo de fusión por multiplicar. Me vengo aquí donde pone normal y bajo hasta multiplicar. Ya está. ¿Qué consigue esto? Pues acentuar las luces y las sombras, sobre todo las sombras que hay ahí adentro. El color en realidad no me viene de esta capa, sino de abajo, de aquí, de donde está la copia que llamábamos bailarina. Si la hago no visible, veis que ahí no hay color. Solamente sombras. Ahora me pongo en la siguiente capa de blanco y negro. La hago visible y también le voy a cambiar el modo de fusión. Esta la voy a poner en trama. Voy a hacer no visible la bailarina para que veáis cómo vamos. Y bueno, aquí, como podéis ver, ya hemos logrado la transparencia. Esto está transparente. ¿Qué le aporta la capa de multiplicar? Pues fijaros, si la hago no visible, pues quedan mucho más leves las sombras. No os fijáis en la bailarina, que ahora lo suprimiremos, sino en la parte de la transparencia. Pero hay una tercera capa. ¿Para qué es esta capa? Pues esta capa es para que conservemos el color. Es una capa de color, que si la pongo se pierde todo el efecto, pero lo que voy a hacer es cambiarle también el modo de fusión. En este caso va a ir en el modo de fusión color. Y ahora, como veis, ya tenemos aquí transparente el velo. Lo que pasa es que está transparente el velo y también todo lo demás. Así que ahora tenemos que hacer un par de máscaras para que las cosas vuelvan a su sitio. Por un momento voy a hacer no visible las transparencias y voy a hacer visible a la bailarina. Me pongo en la capa de la bailarina y voy a seleccionar solo el velo. Voy a utilizar en esta ocasión la herramienta de selección rápida, porque, bueno, no es muy difícil este velo. Y ya está. Básicamente me sirve así. ¿Qué voy a hacer ahora con esta selección? Pues la voy a utilizar dos veces para hacer dos máscaras. Una en la bailarina, otra en las transparencias. Primero me voy a poner aquí, en el grupo de transparencia. Lo voy a activar. Estoy en la parte del grupo. Y con la selección activa que acabo de hacer, voy a pulsar aquí en máscara de capa. Me acaba de hacer una máscara de capa que deja ver, como podéis ver aquí, exclusivamente lo que está en la transparencia. Bueno, pero todavía no hay transparencia. ¿Por qué? Pues porque ahora me tengo que venir aquí abajo a bailarina. Voy a arrastrar esa máscara de capa. La arrastro hasta aquí, pulsando la tecla Alt para que se copie, en lugar de trasladarse. Se copie. Y ahora la voy a invertir para que seleccione a la bailarina y no lo otro. Control-I queda invertida. Y ahora, fijaros, ya tenemos lo que andábamos buscando. Tenemos a la bailarina ahí, sin que se vea el velo. Y aquí le añadimos el velo completamente transparente. Para que la imagen resulte completamente realista, solo le falta un pequeño detalle, que es una sombra. Me voy a poner debajo de la capa de bailarina, añadir una capita. Voy a coger la herramienta pincel, voy a seleccionar el color de por aquí, de estas baldosas más oscuras, que no son negras, sino el color que sea. Y voy a empezar a pintar por aquí debajo, para poder simular la proyección de la sombra de esa bailarina hacia adelante, puesto que tiene ahí una potente luz que le entra por la puerta desde atrás. Y bueno, con esto tendríamos ya una imagen bastante realista, y sobre todo, centrándonos en lo que estábamos viendo, con unas transparencias realmente muy buenas, como podéis ver si aumentamos el tamaño. Pues ya está, esto es todo lo que quería enseñaros, y espero que os resulte de utilidad. Si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a nuestras notificaciones para recibir noticia de cada nuevo vídeo.